La Asociación de Bomberos Voluntarios de Rawson está cumpliendo hoy 52 años de vida. Hoy por la mañana hubo un festejo en principio y el acto central será a las 3 de la tarde en el Centro Cultural José Hernández de la Ciudad. El presidente de la Asociación, Miguel Ángel Torres, habló un poco de la historia de los bomberos aquí en Rawson y también habló del presente y el futuro de la institución. Un gran reconocimiento a todos los que han pasado en estos 52 años ya sean bomberos, comisiones directivas, intendentes que han ayudado a que esto hoy sea una realidad y estamos esperando el acto tranquilo a decir la reseña anual, lo que hemos hecho, los logros que tiene la institución, las pequeñas trabas que aparecen, habituales, pero básicamente el balance es positivo, el balance hay realizaciones, hay concreciones, hay visitas de chicos permanentemente al cuartel, quiere decir que la institución es reconocida a nivel local por todo lo que han trabajado en estos 52 años. Bueno, el gran objetivo seguramente será tener su cuartel, su delegación en Playa Unión. Es uno de los grandes objetivos el cuartel de Playa Unión y el cuartel en el Parque Industrial, que ya tenemos el lote, ya tenemos el lote en el Parque Industrial para hacer un pequeño destacamento y un centro de entrenamiento para los bomberos. Lo de Playa nos tienen que adjudicar el terreno, ya tenemos el anteproyecto y es un proyecto a mediano plazo. Va a estar bien ubicado y después vendrá la época que hay que completarlo, pero en eso estamos, queremos la obra de hidrantes, cuanto antes, hidrantes es muy importante y seguir creciendo internamente con el estudio de los bomberos, con la capacitación, en eso estamos. ¿A qué hora va a ser el acto, en dónde? Y bueno, me imagino que también el tema de la cooperativa, la tasa de bomberos va a ser un tema. Sí, el acto es el centro cultural a las 15 horas, están todos invitados, están invitados los vecinos, las autoridades, seguramente vamos a tener alguna sorpresa del gobierno provincial con algunos pedidos que hemos hecho y hablaremos lo que tengamos que hablar, en eso no hay problema.